El finca El Chaparral goza de una ubicación magnífica a las afueras de Cortelasor, en pleno parque natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Dispone de apartamentos rústicos con encanto y piscina de agua asalada al aire libre de temporada con vistas a la montaña. Los apartamentos del finca El Chaparral cuentan con terraza privada con preciosas vistas y zona de estar con sofá y chimenea. También incluyen cocina de estilo rústico con microondas, nevera, tostadora, cafetera y lavadora. Hay conexión wifi gratuita. El Chaparral ofrece un entorno natural idóneo para la práctica de actividades como senderismo, equitación y ciclismo. Además, a solo 5 minutos en coche hay una piscina pública. El establecimiento está rodeado de encantadores jardines. El finca El Chaparral también alberga un restaurante a la carta. El Chaparral se halla a 15 minutos en coche de Aracena y aproximadamente una hora de Sevilla y de la frontera con Portugal. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.